¡Hola, Michael! No entiendo, ¿qué hacen aquí parados? ¿Los encontraron? No, ya buscamos por todos lados y no están. ¿Y qué hacen aquí? Vayan y búsquenlos. No pueden regresar hasta que los hayan encontrado. Espera, tú estás muy cómodo aquí mientras nosotros buscamos. Ven y busca con nosotros, ¿sí? ¿Acaso somos tus sirvientes? Se acabó. Vámonos, sal y busca con nosotros. Sí, tú eres muy débil. ¿Escuchaste, Max? ¿Qué sucede con su humor? Que voy a saber de su humor. Seguro Diana no lo perdonó. Bien, dime, ¿eres muy débil? ¿Por qué no puedes hacer nada bien sin mí? Michael, lo sabes. Ellos no quieren ser salvavidas. Les dijimos, descansen, tomen un poco de agua y los entrenaremos para ser salvavidas del campamento. Sí, dijimos que rescatarían a las personas que no nadaran muy bien en la piscina y se escaparon. Chicos, son muy estúpidos. Tenían que decirles que conseguirían chicas en la piscina no salvarlas. Seguro habrían aceptado, chicos. Sí, claro, no pensamos en eso. Michael, no somos tan inteligentes como tú. Salgamos a buscarlos y los entrenaremos. Bien, chicos, logramos escondernos. Ahora necesitamos que no nos encuentren. No quiero ser salvavidas y no sé nadar bien. ¿De quién son estas bragas y traje de baño? No sé de quién son y la verdad no me importa. Dima, juguemos algo. Encuentra las bragas de Diana. Archon, ¿cómo sé qué tipo de bragas usa Diana? Y supongo que estas son de Marusha. Patrick, esto no es de Marusha. Tal vez sean de Diana. Chicos, hagamos una apuesta. Creo que son de una animadora. Adoran todo rosado, azul y verde claro. Chicos, calma. ¿Por qué se ríen? Nos van a encontrar. Si las bragas de Yuli y Marusha estuvieran aquí, nadie nos encontraría. Diablos, el sol me está quemando la cabeza y no traje sombrero. Archon, aquí hay un sombrero panameño. Tómalo. Oh, sí, me gusta. Chicas, por fin llegaron nuestros trajes de baño. Son tan hermosos. Vaya, ¿y tienen push-ups, Diana? Claro que tienen copas, Diana. Así los mandamos a hacer. Oigan, chicas, no sé si debamos usar trajes de baño en el campamento. Todos los chicos nos mirarían. ¿Qué, Alia? Somos animadoras. Deja que miren. Espérense, los mostraré. Son tan geniales. Vamos deprisa, Diana. ¡Guau! ¡Bien! No lo puedo creer. Son brillantes y hermosos. Sí, llegaron hoy. Diana, me encanta este traje de baño, Diana. Chicas, se ve muy bien con el push-up. ¡Qué buena elección! Diana, los pedí con copas porque sin ellas no se verían tan bien. Ahora podrán ver el resultado. Son muy hermosos. Ya me los quiero probar. Oh, ya puedo imaginar la reacción de Bernardo. El traje de baño es espectacular. Ya, ¿te imaginas la reacción de Max? Seguro dirá, Lialia, te ves tan guapa. Diana, por cierto, ¿te reconciliaste con Michael? No, chicas. No hice las paces con Michael. ¿Cómo puedo estar bien con él? Ayer tenía algo con la llorona de Nopa. Sí, Diana, Michael es así. Yo creo que tengo suerte con Max. No mira a nadie más, solo a mí. Bernardo tampoco mira a otra chica. Él sabe que yo soy la más hermosa. Sí, chicas. Ustedes son mucho más afortunadas que yo en cuanto a los chicos. Si mejor nos probamos el traje de baño. ¡Woo! Nopa, ¿por qué nos persigues como un fantasma? Sí, vinimos a un picnic y ella también vino a uno. Nopa, ¿podrías alejarte de nosotras? Oigan, ¿ustedes también pagaron el campamento? Pues yo también, así que me puedo quedar donde yo quiera. Oye, mosca muerta, ¿estás consciente de lo que acabas de decir? Vaya, Shusha, ¿de dónde sacaste esas palabras? Del campamento. Sí, soy una mosca muerta y ustedes, tres vacas. Son gordas y sin gracia. ¿Escuchaste? Nos llamó vacas. Ajá, ya me obstinó. Pequeña, aburrida y desabrida. ¡No soy una vaca sin gracia! Oigan, ¿se pueden callar? Trato de descansar. Oh, como que quiere pelea con nosotras. Ajá, pero no lo fue así con las animadoras. Sí, apenas la dejaron y se fue corriendo los brazos de Michael, ¿no? Oigan, yo puedo sola con las porristas. No necesito a Michael, él solo es mi ex. Cielos, Bernardo, te dije que no estaban aquí. Sí, pero lo dudé. ¿En dónde estarán? Esto no es para nada divertido. ¿Decidieron jugar a las escondidas conmigo? Michael, te dijimos que no sabemos dónde están. Ahora no hay rescatistas en el campamento. Chicos, creo que sé dónde podemos buscar. Bien, ¿dónde estarán? Hemos buscado por todos lados. Sé de un lugar, andando. ¿A dónde vamos? Vamos, Bernardo, tal vez estén ahí. ¿Qué hacen? Buscan debajo de los árboles, ya verán dónde se están escondiendo. No he visto a Jan en todo el día por andar buscándolos. Vaya, tampoco he visto a Lialia hoy, pero igual debería aparecer pronto. Chicos, estoy harto de que hablen de sus novias, ¿se pueden callar? ¿Qué sucede, Michael? ¿No podemos hablar de nuestras novias? Claro, como él y Diana terminaron, también debemos estar mal. Chicos, ¿no se cansan de hablar de amor y besos? ¿No se dan cuenta de que no tenemos rescatistas? Michael, hay demasiados problemas con esos chicos. Sí, claro, tú encontraste a los rescatistas. Chicos, ¿qué pasaría si Jan o Lialia se caen a la piscina? ¿Quién las salvará? Los necesito ahí. ¡Nosotros! De verdad, ya me tienen harto. Vámonos. Chicos, en verdad, ya tengo hambre. Yo tengo sed. Y yo quiero ir al baño. Entonces nos vamos ya. Archum, ¿qué dices? Si salimos, esto es lo que nos harán los basquetbolistas. Esperaremos a que las animadoras nos encuentren. Aquí está la bandera. Archum, álzala más. Las animadoras reconocerán sus bragas y vendrán. Chicos, creo que somos unos perdedores. Sí, es difícil pasarla bien aquí. Somos buena onda, solo que no es nuestro lugar. No establecemos las reglas aquí. Vayamos a casa. Recuerden que allá sí éramos los mejores. Miren. ¿Qué es eso? ¿Es una bandera rosada? No seas tonto. Son las bragas de las animadoras. ¿Animadoras? Andando. Descubramos quiénes están ahí. Chicos, nos encontraron. La bandera rosada nos salvó. Archum, ¿estás enfermo? Son los basquetbolistas. Estamos sentados aquí, esperando a que nos llamen a entrenar. Olvidé mi sombrero panameño en casa. Si no es por esto, habría recibido un golpe de calor. Oigan, chicos, si no me hacen caso, serán tan estúpidos y perdedores como ellos. Piensenlo bien, ¿sí? ¡No somos perdedores! Oh, bien, les tomaré una foto. ¡Oye, no lo hagas! Rápido, levántense. Ahora serán rescatistas. Si las bragas de Marucia estuvieran aquí, no nos hubieran encontrado. Vamos, Patrick. Ya nos encontraron. Andando. Ahora, además de campamento, también serán rescatistas. No descansarán aquí. Y serán útiles. ¿A quién vamos a salvar? Aquellos que no pueden nadar. Bien. Miren a Diana. Lialia es la mejor. Diana es la mejor de aquí. Es hora de arreglarme con ella. Animadoras, encontré la braga de alguien. ¿No son suyas? Kevin, regresaré a casa. Todo estará bien y conquistaré a Diana. Dima, esto no es un sueño. Es la realidad. No conquistarás a nadie. Kevin, ¿no soy tu amigo? ¿Me podrías ayudar más? Sus trajes de baño son brillantes. Me llaman los ojos. No entiendo, chicos. ¿Tenemos algo pintado en la frente? ¿Qué están viendo, chicos? Max, ¿puedes llevarte a tus perdedores? No necesito que me molesten. Nos llevaremos a los perdedores al entrenamiento. Sí, serán los rescatistas. ¿Qué esperan? Prepárense. Sí, entendido. Diana, te salvaré. Escucha, tú salvarás a otros. Yo solo puedo salvar a Diana. Pequeña, estaré para ti. Sí, Michael. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Diana, ¿piensas hablar con él? Diana, quiero hablar con él sobre la separación. Perdedores, lo más importante para los rescatistas es la observación. Deben hacerlo así. Y cuando alguien se sumerge en la piscina, deben estar listos. Si ven a alguien nadando, usen los lentes de inmediato. Entendido. ¿Y si no tenemos lentes? ¿Y si estamos mirando a otro lado? Si hacen eso, no son verdaderos salvavidas. Y la regla más importante de todas es que un rescatista no debe observar a chicas lindas. Solo el agua. Y así sabrán quién necesita ayuda. ¿Entendieron, perdedores? ¿Un rescatista necesita una bandera roja? No, Archun, no la necesita. Cielos, tenía que ser así. Tendremos que salvar a alguien. No es divertido para mí. Chicas, ¿escucharon eso? Sí, la escuela de salvavidas apesta. Sí, chicas, debemos practicar. Sí, esperen. ¿Dónde están nuestras alumnas? Parecían tener un picnic. Chicas, vamos por ellas. Parece que se volvieron locas. Sí, de verdad. Vamos. ¿Ya podemos salvar? No, necesitan entrenar. Diana, tengo algo que decirte. Michael, déjame ir, por favor. No te dejaré ir hasta que hablemos. Michael, te dije que me dejaras ir. No, Diana, hablaremos. Michael. Oye, Michael, ¿por qué la estás obligando? Escucha, Michael, mejor te vas a tocar a Nopa. No, ustedes váyanse, este es asunto nuestro. Escucha, Michael, ellas son mis amigas y se preocupan por mí. Así que se quedarán. ¿Escuchaste, Michael? Nos quedaremos. Sí, Michael, escucharemos con mucho cuidado. Escucha, Nopa llegó llorando porque Pajarito terminó con ella. Se quejó conmigo y yo la calmé. ¿Qué hay de malo en eso? Ah, sí, Michael, si comienzo a llorar, tú me calmarás. ¿Y a mí, Michael? Escucha, si de verdad quieres a alguien, no puedes calmar o atreverte a mirar a otras chicas. Bien, Michael, hablaremos esta noche. Ahora no puedo porque tengo práctica con las chicas. ¿Te puedo besar? Bien, bésame. Diana, siento que te vas a arrepentir. ¿Saben, chicas? Siento que siempre perdonamos a los chicos tan pronto. Sí, eso era lo que ella quería. Ya, chicas, vayamos a la práctica. Andando. Diana, te veo esta noche. ¿Por qué están aquí, tontos? Ahora se van a la piscina. ¡Piscina! Chicas, no lo entiendo. ¿Por qué están todas sentadas aquí? Oh, no, pa. ¿Es verdad que nadie te habla? Faltaron a la práctica, chicas. Ahora tendrán que trabajar el domingo. ¡Arriba, todas! Como pueden ver, todo es fácil para mí. Diana, si yo fuera tú, ya la habría botado. ¿Por qué sigue aquí? Sí, primero Pajarito, luego Michael. ¿Quién será el siguiente? Tal vez Bernardo o Max. Oye, Shusha, cállate, porque Patrick podría ser el siguiente. Sí, no, pa. ¿Por qué no coqueteas con Patrick? Bien, chicas, ya basta. Cierren la boca. Hoy estoy de buen humor porque casi vuelvo con Michael. Y nadie me arruinará el momento. Diana, qué bueno que hayas entendido que no quiero a Michael. Solo me apoyo en un momento difícil. Bien, chicas, tomen todas sus cosas y vayan ya a practicar. Hoy tenemos algunas reuniones. Y sabremos quién está con quién. Así es. Ajá. Los chicos se sorprenderán. Amigas, hoy estuvimos geniales. Dejamos babeando a los chicos con nuestros trajes de baño. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Y esperen los nuevos episodios de verano. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¿Qué? Y así sabrán quién necesita ayuda. Somos buena onda, solo que no es nuestro lugar. No establecemos las reglas aquí. Vayamos a casa. Recuerden que allá sí éramos los mejores. Chicos, creo que somos unos perdedores. Sí, es difícil pasar la...